La llamada viruela del mono vuelve a ser noticia después de que este viernes las autoridades de salud de Nueva York reportaron la muerte de dos personas relacionadas con la enfermedad que se unen a las muertes de los días previos en un momento en el que el número de contagios se ha reducido a unos tres casos diarios. Fabiola Galindo nos amplía desde la Gran Manzana. La muerte de dos neoyorquinos tras contraer el virus de la viruela símica enciende las alarmas sobre la propagación del doloroso virus y enfermedad. Sabemos que la viruela del mono, aunque no está afectando una gran cantidad de personas como al inicio, el número de personas de color infectadas está en aumento. Illinois, Maryland, Nueva York y Nevada anunciaron que registraron muertes por el virus del mono este mes, elevando la cifra a seis en todo el país, dos más que el mes pasado. El Departamento de Salud de Chicago dijo que los dos residentes que allí murieron contaban con muchas otras condiciones de salud, incluyendo un sistema inmunológico debilitado. Autoridades de salud en Maryland indican que el paciente que falleció también estaba inmunodeprimido, lo que agravó el caso. La velocidad con la que avanzan las nuevas infecciones ha disminuido mayormente. En ciudades como Nueva York o San Francisco, los nuevos casos diarios se cuentan con los dedos de las manos y los hombres homosexuales siguen siendo los más afectados. Todavía seguimos viendo que hay disparidades. En todo el país se registran 27 mil 800 casos de la viruela símica, casi 4 mil de ellos en Nueva York. Aquí en las oficinas de Latino AIDS Commission se ha trabajado para vacunar a miles de personas. Al principio es que estas grandes instituciones clínicas no estaban tocando a la comunidad, así que nosotros, nos llaman a nosotros para tratar de alcanzarla. Y es un poquito bien desalentador ver cómo muchos hombres blancos recibieron la vacuna primero y tuvieron acceso primero a cuidado, pero nuestras comunidades de color no. Recomiendan que esté al día con sus vacunas. Vacúnate si no te has vacunado todavía. Si te pusiste la primera vacuna, ponte la segunda vacuna, hay disponibilidad, la tenemos accesible. Y el tercer mensaje de verdad es apoya. Empezamos hablando de la muerte, pero son dos muertes las que tenemos, son miles de personas que están sufriendo. Y vivir con virulades de mono puede ser extremadamente doloroso. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.